¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la colonia Santa Elena y tenemos una casa a la venta con muy buena distribución. Vamos a conocerla. Esta casa en Santa Elena cuenta con este espacio de sala comedor. Tenemos una bodega con un centro de entretenimiento debajo de la escalera. Y cuenta con esta ampliación. Tenemos una cocina integral con muy buen espacio de alacena. Con su barra de desayunador conectado con el comedor. Y contamos con dos recámaras. Contamos con dos recámaras y un baño completo. El baño completo cuenta ya con su azulejo. De igual forma contamos con el lavabo. Una recámara al fondo de muy buen tamaño. Y el patio de servicio queda de esta parte de arriba. Igual de muy buen espacio con su ventilación natural. La segunda recámara con su espacio para closet. Esta casa está disponible para que puedan aprovechar cualquier tipo de crédito. Mándenos un mensaje y con mucho gusto los atendemos. Mándenos un mensaje y con mucho gusto los atendemos. Mándenos un mensaje. Mándenos. 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 Gracias por ver el video.